Hola, somos los No desde Argentina y queremos agradecer a Bonejo Record Chile y a This is Revolution Music los compilados con más de 50.000 descargas por todo el mundo también agradecer a Santiago Hardcore, la radio que apoya la independencia en toda Latinoamérica una masa No desde Argentina, No desde